Yo abrí mi cuenta con facilidad Primero bajé la app en mi celular Yo puse todo mi dato, le di a registrar Y así de rápido tuve mi cuenta digital Y ahorro todo mi dinero Y me dan mi prestamito Ay, bájala, ay, bájala Abre la cuenta, la cuenta digital Ay, bájala, ay, bájala App Banreservas en el celular Nueva cuenta digital Banreservas Ábrela descargando nuestra app Banreservas Regístrate y listo Banreservas, el banco de todos los dominicanos